Muy buenos días. Desde el Palacio de la Moneda, y usando esta nueva mascarilla que me regaló ayer amablemente el SAMU, a quienes, reconocido por su gran labor, abrimos el reporte diario sobre la pandemia. Quiero agradecer, como siempre, a los canales de televisión y a las radios adheridas a esta cadena, Archie y no Archie, y también a los canales regionales. Y dar las gracias a los periodistas que están afuera, esperando hacernos las preguntas y a nuestro equipo comunicacional interno de La Moneda. Como país, nos enfrentamos a un desafío gigante. El coronavirus, como todos saben, ataca a toda la población chilena. Para responder hasta a este desafío, necesitamos unidad, y lo hemos dicho varias veces. Más que nunca, responder como hermanos a esta gran responsabilidad que nos convoca a todos. Ayer cité a Angela Merkel, que hablaba en el mismo sentido en Europa, en Alemania. Ante este escenario de pandemia, donde queremos cuidar la vida y la salud de las personas, consideramos la violencia, condenamos, consideramos que la violencia es condenable, y la condenamos con mucha fuerza. Ya que esta situación de violencia que hemos visto en el país y en Santiago, pone justamente en riesgo la salud de las personas. La violencia y los desórdenes son inmorales, desde mi punto de vista, y en la situación actual, además, agravan los problemas de salud. Debilitan la capacidad de respuesta de la sociedad. Y, obviamente, que aumentan el desafío de combatir la pandemia. Los que producen desórdenes públicos, afectan a la estrategia actual de salud. No cumplen las normas sanitarias, obviamente. Salen de noche. Atentan contra su propia salud y contra la salud de toda la población y de sus familiares. Esta situación grave se compara con la cantidad de 9 millones de personas que sí cumplen y están en cuarentena. Esta situación grave de violencia, de atentado contra los derechos de las personas que están en cuarentena, afecta también a los trabajadores de la salud. Que, con gran sacrificio, poniendo incluso en riesgo su propia vida, están luchando contra el coronavirus mientras otros destruyen y generan una situación de peligro, de riesgo sanitario, que aumentan con sus conductas impropias y, además, favorecen la diseminación del virus. Llamo desde lo más profundo de los sentimientos, de lo más profundo de mi corazón, por decir algo que me conmueve profundamente, a que la violencia cese. El amor es fecundo, el odio nada engendra, dijo hace muchos años atrás un presidente de la República. Creo que en esta situación de pandemia debemos estar unidos, todos juntos, atacando a este virus y no favorecer ni el desorden, ni la violencia, ni la destrucción. No compartimos esas conductas. Segundo lugar, creo que nosotros, como lo hemos dicho muchas veces, seguimos avanzando levemente. Hoy día, la Organización Mundial de la Salud destaca los avances de Chile en este sentido y lo vi publicado en la página web de una de las radios que normalmente está aquí haciendo preguntas. La variación de los casos confirmados a nivel nacional sigue disminuyendo, menos 14% en 7 días y menos 36% en 14 días. Sin embargo, y lo hemos dicho reiteradamente, por eso me sorprende que otra radio diga lo contrario. Nosotros siempre estamos preocupados de los lugares donde hay aumento de casos. Jamás hemos negado que hay aumento de casos y lo digo prácticamente todos los días. Hay aumento de casos en este momento, en Atacama, por ejemplo, en Arica, como regiones, y en algunas comunas como Alhue. Sin embargo, la tasa de positividad a nivel nacional es baja, 16%, y el número de fallecidos en los últimos días, la media móvil de los siete últimos días reportados es de 88. Es la menor cantidad de fallecidos en los últimos 32 días. Lamento que haya fallecido. Todos lamentamos que hayan fallecido. Pero obviamente se observan leves mejorías o se observa una mejoría que se debe a qué? Al trabajo del personal de salud y a la colaboración de la población. Y esto se contrapone con la violencia, con los desmanes, con el no cumplimiento de las normas sanitarias. A continuación, pasamos al informe diario. Muy buenos días. La situación en nuestro país durante las últimas 24 horas evolucionó de la siguiente forma. Se reportaron 1.712 casos nuevos de COVID-19, siendo 1.400 personas sintomáticas. Con esto, totalizamos 321.205 casos, de los cuales 292.085 ya se encuentran recuperados. De acuerdo a los decesos inscritos en el registro civil, son 217 personas, repito, 117 personas, con la cual la cifra total de muertos asociados a COVID-19 asciende a 7.186 en el país. En cuanto a la cantidad de personas que se encuentran hospitalizadas en unidades de cuidado intensivos, la cifra, al igual que la cifra de contagiados, sigue bajando, paso a paso, pero ha ido bajando y con eso disponemos de más ventiladores mecánicos disponibles. En total, son 1.878 personas que se encuentran hospitalizadas en unidades de cuidado intensivos, de las cuales 345 se encuentran en estado crítico. Debido a esta disminución, al día de hoy se encuentran disponibles 436 ventiladores para cualquier ciudadano independiente de la ciudad en donde viva. De acuerdo a la información entregada por los laboratorios, durante las últimas 24 horas se informaron 12.209 exámenes, totalizando 1.334.712 exámenes a nivel país. Con respecto a las residencias sanitarias, disponemos de 157 recintos de hospedaje con más de 10.029 cupos, ocupando en estos momentos 5.941 a lo largo de Chile. De acuerdo, en relación a esto último, el teléfono al cual las personas pueden llamar para poder realizar una cuarentena de forma efectiva es el 800-726-666. Finalmente, y para terminar, quisiera recordar y fomentar que las personas acudan a los establecimientos de salud para realizarse los exámenes por PCR en caso de presentar alguno de los síntomas que para recordarlos los voy a mencionar, que es fiebre mayor a 37.8, dolor de cabeza, dolor muscular, pérdida del olfato, pérdida del gusto y tos. Si usted presenta alguno de estos síntomas y dada la ausencia de circulación de otros virus como la influenza, debe asumir que está con coronavirus e inmediatamente acudir a un establecimiento de salud para que su médico la revise y defina si es un caso sospechoso y se le debe realizar el examen de PCR. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias, subsecretario Zúñiga. Pasamos ahora a las preguntas, por favor. Buenos días, ministro. Preguntarle, vimos anoche algunos focos de violencia en distintos lugares, manifestaciones sociales, y hoy también se prevé que con la votación que está ocurriendo en el Congreso de la Reforma que permite el retiro del 10% de los fondos previsionales, esta situación pueda ir aumentando, al menos, por ejemplo, hoy día a la noche. Entonces, la pregunta es, ¿cómo afecta estos hechos de violencia en el control de la pandemia? Siendo más precisos, por ejemplo, ¿usted qué espera? ¿Cómo se puede, por ejemplo, recuperar la trazabilidad, aumentar los casos, aumentar las consultas? ¿Cómo puede afectar esto efectivamente en el control y manejo de la pandemia? Es una pregunta muy importante. En el relato que hice al inicio, hablé sobre este problema. Los desórdenes públicos, evidentemente, que afectan el estado de salud actual de la población, y de las personas. Es una situación grave, que además afecta contra la salud de toda la población, no solamente de aquellos que protestan. Esto se contrapone con el esfuerzo que hace el personal sanitario, que muchas veces pone en peligro su vida, justamente para salvar a los pacientes enfermos. Esto se contrapone con los más de 9 millones de personas que están confinadas y que están cumpliendo la cuarentena. Por lo tanto, mientras unos trabajan con sacrificio, poniendo en peligro su vida, poniendo en peligro la vida de sus hijos, a veces de sus familiares, otros salen a protestar, destruyen, vandalizan la ciudad, y obviamente que al no cumplir las normas sanitarias, como muy bien dice usted, favorecen la diseminación viral, rompen la cadena de trazabilidad, rompen la cadena de atención. Por lo tanto, nosotros absolutamente tenemos que desechar esa actitud y pedirle a la población que si tiene, y reconocemos, si tiene derecho a protestar, lo haga pacíficamente, por los medios que corresponde. Pero llevar el vandalismo, la destrucción, el no cumplimiento de las normas sanitarias, nos va a conducir, obviamente, probablemente, a retrocesos graves en el manejo de la pandemia. Si es eso lo que quieren algunos grupos, que lo digan abiertamente. Pero nosotros nos mantendremos muy firmes, desde el punto de vista del Ministerio de Salud, en el control y manejo de esta pandemia que afecta a todo el mundo, a todo el país y principalmente a la gente más humilde y que tiene más necesidad y a los adultos mayores que tienen enfermedades crónicas. Por favor, piensen en aquello. Piensen que al hacer desórdenes y salir y no cumplir las normas sanitarias, van a diseminar el virus con mayor velocidad y con mayor intensidad. Muchas gracias. Segunda pregunta. Ministro, buenos días. Y en esa materia, usted comparte las declaraciones del ministro Gonzalo Blum, el que llama también a todos los actores políticos a condenar la violencia y que quienes no lo hagan serán cómplices. ¿Comparte esas declaraciones? ¿Hace el mismo llamado también a los políticos? Llamo a toda la población, a todas las habitantes del país, ya sean chilenos o extranjeros, a condenar la violencia. Creo que la violencia no conduce a nada. Solo el amor es fecundo, el odio nada engendra, decía don Arturo Alessandri. Creo que tenemos que retomar temas que la historia nos ha enseñado. Tenemos una historia de gloria y una historia de derrotas, de dolores y de llantos. Yo creo que en este momento en que estamos luchando todos en contra de una pandemia, no podemos tolerar estas actitudes. No vamos a tolerar estas actitudes. Y creo, como ha dicho el ministro Blumel, que sería muy positivo para la sociedad que en este caso condenáramos unánimemente la violencia, no solamente pensando en la salud, sino que pensando también en el funcionamiento del país, en la salud mental, no solamente en la salud física, y en el sentido de que tenemos que dar una señal de unidad. Estamos pasando por un momento difícil derivado de la pandemia, pero tenemos que estar unidos. Con vandalismo, con destrucción, con odio, no se logra nada. Siguiente pregunta. Sí, buenos días, ministro. Mi pregunta va para la subsecretaria Daza. Porque, bueno, alrededor de ya hace dos semanas, más o menos, se anunció el reforzamiento de esta estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento, y se publicó el protocolo de coordinación coordinación para la vigilancia epidemiológica. Junto con este, se publicaron también diez indicadores con los que, dice ahí el documento, que los días miércoles se va a evaluar el éxito de esta estrategia. Bueno, desde las sociedades científicas han manifestado preocupación porque dicen que, hasta el día de hoy, ninguno de estos diez indicadores se ha hecho público. Me refiero a las cifras duras y los valores concretos. ¿Cuándo y en qué formato se van a publicar las cifras de estos indicadores? ¿Y cómo van a vigilar que se cumplan estos, los indicadores, y evitar que se repitan errores como los que evidenció contra la orilla en el conteo de casos, por ejemplo? Bueno, con respecto a su pregunta, efectivamente, la estrategia de testeo, trazabilidad e aislamiento, las cuales se construyen a partir de criterios de salud pública en contexto de COVID-19 que son claramente dados por la Organización Mundial de la Salud y hacen referencia principalmente a la vigilancia epidemiológica. Y en ese contexto, para poder entender, uno de los indicadores que se basa es en el porcentaje de casos nuevos, positivos y probables que son contactados por los equipos de trazabilidad. Este es el primero de una serie de indicadores para poder contactar a los contactos estrechos. Quienes realizan esta acción son el equipo de la Ceremi de Salud con su contact center y también ahora, desde que se hizo este nuevo cambio, ¿cierto?, el trabajo junto con la atención primaria con esta transferencia de recursos que se ha hecho a la atención primaria para efectivamente llevar a cabo el testeo, la trazabilidad y el aislamiento. con respecto a eso, el objetivo es alcanzar más allá, más del 90% en las primeras 48 horas para este indicador. Con respecto a eso, en ese sentido, nosotros esperamos en la próxima semana poder informar estos indicadores a través del informe epidemiológico una vez a la semana. Por lo tanto, estamos elaborando para que poder tener en la plataforma EpiVigila efectivamente información dura, cosa que de esa manera poder informar una vez a la semana en el informe epidemiológico. Este informe ha ido robusteciéndose paulatinamente. Ustedes han visto que tenemos los casos nuevos, hemos informado los casos probables, ahora estamos informando los fallecidos del DEI, estamos informando los fallecidos probables y estamos elaborando para poder tener información certera, porque lo importante es que sea información certera, porque tenemos que levantar información desde la atención primaria, desde los Ceremis de Salud, para poder darlo a conocer en el informe epidemiológico una vez a la semana. Sí, subsecretaria, disculpe, pero usted dice se va en las próximas semanas, se va a dar a conocer, ¿hay alguna fecha concreta? Se lo pregunto porque el primero de julio, hace ya 15 días, también se habló de esta plataforma para la trazabilidad, hasta el día de hoy no tenemos noticias de ella, se ha dicho también que estos indicadores de trazabilidad se van a usar para las medidas de desconfinamiento en el país, pero por ejemplo desde la sociedad de epidemiología dicen que falta que el gobierno demuestre que estamos en condiciones de desconfinar e insisten en la necesidad de aumentar la transparencia para recuperar confianza de la ciudadanía. Y adherencia también a las recomendaciones. ¿Qué se está haciendo actualmente para recuperar esas confianzas? Y le vuelvo a preguntar si es que hay alguna fecha concreta de cuándo se publicarían estos indicadores. Bueno, nosotros podemos empezar a nosotros con respecto a la plataforma efectivamente la plataforma ya está operativa, está en distintas fases, vamos a probarla, no sé, o sea, ya está operativa esta plataforma que ya se bajaron todas las líneas, hay algunas líneas que faltan, pero con respecto a la información, nosotros la próxima semana ya podemos informar en la página web del ministerio los informes de trazabilidad, de testeo y de aislamiento, cada uno de ellos dentro de su contexto. Primero en la página web y después vamos a hacerlo en el informe epidemiológico. Muchas gracias, doctora Daza. Muy buenos días, ministro. Buenos días. La Universidad Católica firmó un convenio con un laboratorio chino que está trabajando en una vacuna contra el coronavirus que aseguraría una cantidad de dosis importantes para Chile en caso de confirmarse su efectividad, pero el rector de la Católica dijo ayer a dos medios de comunicación que falta apoyo financiero del Estado, es decir, está pidiendo al Estado que ayude con recursos, ¿está previsto financiar este acuerdo? Y la otra pregunta sería, ministro, es que quisiéramos insistir si está previsto incluir en el levantamiento de medidas a otras regiones como la Araucanía que tiene una baja tasa de positividad. Muchas gracias por las dos preguntas. En primer lugar, el gobierno de Chile, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ciencias y el presidente de la República en forma personal están evaluando las diferentes posibilidades de ensayar o traer vacunas a Chile. Por lo tanto, cualquier de las propuestas que existan será evaluada en su mérito. Y agradecemos muchísimo, obviamente, el aporte que está haciendo la Universidad Católica con respecto a esta vacuna que debería ser probada en Chile en fase 3, pero también hay otras propuestas que tenemos que analizar. Esa respuesta probablemente la tendremos a la brevedad. estamos muy interesados también en propuestas que vienen de Norteamérica y de otros países, de diferentes laboratorios y empresas y obviamente que el gobierno de Chile está dispuesto a invertir en vacunas porque es la solución en el caso de que esta pandemia siga y que nuestros pacientes no creen anticuerpos suficientemente duraderos como dijimos ayer. Cualquier iniciativa que vaya en el sentido de tener acceso a vacunas va a ser apoyada por el gobierno de Chile por instrucciones de su excelencia el presidente de la república y eso no da lugar a dudas. La segunda pregunta con respecto a estudiar medidas de desconfinamiento o suprimir cuarentenas, todavía no hemos tomado esa decisión, estamos mirando sobre todo en el desconfinamiento algunas regiones como las que usted nombró pero hoy día no vamos a hacer ningún tipo de anuncio en relación a esos temas. Por el momento nos vamos a mantener con los desconfinamientos en Aysén y los ríos que está siendo evaluado día a día de hecho incluso en Aysén cada vez que hay algún paciente que aparece se testea y se aísla de inmediato estamos haciendo la trazabilidad día a día y vamos a evaluar nuevas comunas o nuevas regiones a medida que las cifras vayan demostrando o vayan aumentando esta leve mejoría que estamos viendo como país. Muchas gracias. Buen día todavía ministros subsecretarios en ese mismo sentido todos los miércoles por lo general se anuncian nuevas cuarentenas más allá de las que se vayan a levantar o el desconfinamiento que usted indica que se va a anunciar en los próximos días si es que se toma una decisión ¿hay algún anuncio que se vaya a hacer ya que no se hizo hoy de sumar a nuevas comunas en cuarentena u otras medidas que se vayan a anunciar próximamente? Y una segunda consulta tiene que ver con una compra de 200 ventiladores a Dubái de los cuales llegaron ya 50 que no sirvieron y que se desembolsó ya un 30% de ese pago por más de 2 millones de dólares. ¿Qué pasó para el subsecretario Arturo Zúñiga con esa compra? ¿Si se van a seguir esperando que se resuelva esta situación o simplemente se puede solicitar la anulación de este contrato? Por el momento como dije y aquí tengo el documento que analizamos hoy día en la mañana con el presidente de la República donde están todos los gráficos todos los estudios comuna por comuna a veces región por región como dice usted anunciamos medidas pero hoy día hemos decidido por el momento no hacer ningún cambio se mantienen las medidas ya anunciadas como ustedes saben esta reunión se hace o los miércoles se hace los miércoles y los domingos en la mañana y obviamente que si el domingo tenemos anuncios que hacer así lo haremos se lo haremos saber como lo hacemos siempre pero hoy día no hay ningún cambio se mantiene el estatus quo y recuerdo que como viene un fin de semana largo se inicia una especie de cordón a partir del miércoles en la noche muchas gracias Arturo Zúñiga contestará la segunda pregunta suya bueno primero aclarar que estos problemas de si llegaron o no los ventiladores se sucedieron mucho durante todo este proceso hubo muchos proveedores que dijeron que van a cumplir con procesos de entrega y finalmente no lo hicieron por lo tanto hay varias órdenes de compra que se han cancelado debido a que no cumplieron en esta situación como usted menciona llegaron unos ventiladores esos ventiladores no eran con las características que se hayan acordado inicialmente por lo tanto la empresa va a proponer otros equipos para ver si son necesarios para nuestro sistema hospitalario evaluándose por los equipos técnicos del Ministerio de Salud y en cuanto a los contratos esos están firmados y también existen boletas de garantía que respaldan todos estos contratos muchas gracias muchas gracias subsecretario Zúñiga yo quisiera terminar nuevamente con un mensaje de unidad y de apoyo a la labor que hacen los trabajadores de la salud por eso llevo hoy día la mascarilla del SAMU a los cuales yo los considero unos héroes de la salud les ha tocado trabajar en situaciones muy adversas y ayer hicimos un reconocimiento al SAMU y a la Fuerza Aérea de Chile por la cantidad de traslados que han realizado a lo largo del país y que han permitido salvar 102 vidas creo que eso hay que reconocerlo y hay que destacarlo más que hablar de destrucción de desmanes y de odio creo que debemos unirnos en este momento en que más lo necesitamos como Chile la patria lo agradecerá si nosotros logramos salir adelante unidos muchas gracias y buenas tardes